Tragos reparadores tras un largo día de trabajo. En Japón este es un ritual diario para los millones de salary men, como se llama a los ejecutivos de bajo rango y oficinistas que cumplen jornadas de hasta 12 horas semana tras semana. Traje negro, camisa blanca y el pase de la empresa colgado del cuello. La imagen de los salary men surgió con la pujanza de Japón en los años 70 y 80. Y aunque muchos no han visto aumentar su salario junto a la inflación, consideran que su empleo es un deber. Takao no trabaja para una distribuidora de agua. Ir a un bar no está en sus planes. Hoy ha salido de trabajar antes de las 10 y llegar a casa le toma una hora. Al ver que su familia ya se ha ido a la cama, a veces se pregunta si vale la pena el sacrificio. Hubo un momento el año pasado en el que realmente estaba trabajando demasiado. Mi cuerpo se puso lerdo, me enfermé del estómago, veía borroso y tenía intensos dolores de cabeza. Todo debido al estrés de trabajar demasiado. Tuve que tomarme un tiempo libre. La depresión y los suicidios relacionados con el trabajo son muy comunes aquí. En 2012 hubo 800 muertes relacionadas con trabajo excesivo y muchas familias demandaron a las empresas. Este problema fue ignorado durante años, pero ahora la actitud parece estar cambiando. Hay presión sobre las empresas para que adapten sus prácticas y los empleados no mueran por trabajo excesivo. En cierto sentido, se puede decir que este reconocimiento puede ayudar a aliviar la presión sobre los trabajadores. El número de casos parece estar creciendo. Aunque sufrió una fuerte depresión el año pasado, Takao todavía cumple jornadas de 20 horas, en ocasiones de manera consecutiva. En días feriados como este puede relajarse sin traje ni corbata y disfrutar de un momento con su familia, aunque sea fugaz.